Debemos hacer del público conocimiento que en este momento estamos instruyendo al Coronel Tapia del Ejército Nacional, Director de Seguridad del Ayuntamiento de La Vega, a que conjuntamente con nuestro cuerpo jurídico proceda el sometimiento y la búsqueda del llamado artista señor Cherry, quien ha irrumpido nuestro espacio público de manera específica, violando y entrándose a nuestra fuente de agua en la rotonda principal de nuestra ciudad. Un artista debe promover los buenos ejemplos para la juventud dominicana y no mandar una señal negativa y de mala influencia a nuestra juventud. Este caso, como en casos anteriores, no quedará impune y aplicaremos todo el peso de nuestra ley municipal y las leyes dominicanas. Así que en los próximos días estaremos dando una respuesta contundente a este caso de violación.